El licenciado Raimundo Avedaño Balam. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido a este Poder Legislativo. Tiene hasta tres minutos para presentarse y exponer las razones que justifiquen su idoneidad en el cargo. Muy buenas tardes, mi nombre es Raimundo Avedaño Balam. Pues agradezco a la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de esta decimosexta legislatura la oportunidad de dirigirme a ustedes, que representan el firme compromiso del Poder Legislativo de nuestra entidad para fortalecer la integridad en el servicio público, el equilibrio de poderes y la rendición de cuentas. Reconozco de suma forma la voluntad de la legislatura por construir procesos abiertos de designación de los puestos clave en los órganos internos de control de los órganos constitucionales autónomos. Durante estos procesos, nuestras vidas y vocaciones y experiencias profesionales se encuentran bajo la lupa pública, así como nuestras trayectorias en lo jurisdiccional y administrativo, nuestra fama y evaluación a nuestros resultados en la fusión pública, así como la pertinencia e idoneidad de nuestros perfiles académicos, la riqueza de nuestras visiones y nuestro permanente compromiso con la formación interdisciplinaria al servicio del interés público. Sabemos que el sistema de control interno y las funciones que realiza un órgano interno de control representan la primera línea de acción en el combate a la corrupción, al enfocar su labor en el control y vigilancia de la gestión de todos los procesos administrativos del quehacer gubernamental, así como en la denuncia y en la sanción de conductas indebidas por parte de las personas servidores públicas. Cumplimiento de la ley, por lo cual se requiere ciertamente formación y decisión, voluntad y libertad para actuar con probidad y claridad que el mandato encomendado por esta soberanía representa el más alto anhelo de integridad de la sociedad quintanarruense. En este contexto, comparto a disposición con toda humildad la experiencia de vida de casi dos décadas en el ámbito administrativo y jurisdiccional, donde he tenido la oportunidad de llegarme de todos los elementos para cumplir con la convocatoria y con su venia al cargo de ocupar el cargo de titular del órgano interno de control. Encontrarán en su servidor experiencia en área administrativa, en la fiscalización de recursos públicos ejercidos por secretarías, fideicomisos, pertenecientes a la Administración Pública Central, en el ejercicio presupuestal de recursos humanos, financieros, en el proceso de solventación de auditorías realizadas por los distintos entes fiscalizadores. En materia jurisdiccional, en su momento fungí como administrador de gestión judicial del Tribunal Superior de Justicia, en las cuales tuve la oportunidad de trabajar en los temas de las apelaciones en materia civil, mercantil, familiar. Tiene 20 segundos más. Sí, ok. Siempre convencido de fortalecer el Estado Constitucional de Derecho y Rendición de Cuentas. He procurado una formación en estos temas. Al día de hoy cuento con… en materia de combate a la corrupción, con una maestría. Actualmente estoy cursando el doctorado, soy contador y soy abogado. Muchísimas gracias. Compañeras y compañeros diputados, ¿alguien desea hacer uso de la OZ? Diputado Edgar, tiene usted el uso de la palabra. Bienvenido, licenciado… bueno, maestro. Licenciado maestro y casi doctor. Ya solo falta la cédula. Ya estamos en trámite. ¿Cuál considera usted que sería el primer reto como titular del órgano interno del tribunal? Bueno, formo parto actualmente del Tribunal de Justicia Administrativa y me ha tocado ver desde el inicio su conformación. Al igual que la conformación poco a poco del órgano interno de control, definitivamente hay que fortalecer en cuanto al personal, capacitación. Este… faltan temas de tecnología para poder implementar muchos de los sistemas que establece y están contemplados dentro de la política esta tal anticorrupción, que a la vez forma parte del plan esta tal anticorrupción. Perfecto, muchas gracias. Es bueno. ¿Alguien más? Compañeras, compañeros diputados. No. Muchísimas gracias, licenciado Raimundo Vedaño. Muchísima suerte. Gracias.